¿Qué tal amigos de OK Diario? Vamos a hablar de inmigración, que es el tema que está en este momento en la agenda. Dicen las televisiones en estos momentos que Europa se meloniza. Una parte de la prensa mediática escandalizada con el tema de los centros de refugiados y otra que parece que lo está planteando ya mucho más en serio. Y el gobierno y también parte de la oposición haciendo como que, en fin, como que no saben que por un lado dicen otra cosa, después dicen otra y demás. Y queremos saber lo que pasa en Bruselas, queremos saber lo que pasa en Europa y tenemos la suerte de tener un invitado muy especial que es don Jorge Buxadez, eurodiputado de Vox, el jefe de la delegación de Vox en Europa. Don Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros y hacía tiempo que no te veía, Luis, me ha alegrado verte en plena forma. Bueno, igualmente, muchas gracias. Bueno, arrancamos con el tema Meloni, von der Leyen. Bien, el miércoles pasado hubo reunión, Santiago Abascal se vio con Meloni. Poco se pudo saber de ese encuentro más allá de que fue un encuentro habitual y demás. Pero, ¿qué conclusiones se sacan? Porque, claro, yo veo a Vox que está, por un lado, ahora, después que se han pasado al grupo de Patriotas, están con Orban, pero también tienen mucho interés en decir, oye, que con Meloni las cosas están bien, que no las hemos traicionado, que nos seguimos viendo, que seguimos hablando y demás. Y están ahí en un pivoteo constante. ¿Qué se saca de esa conclusión, de esa reunión? Porque hemos estado siempre en ese pivoteo. Cuando estábamos en el grupo de conservadores y reformistas, también hacíamos actos con Orban y entonces nos acusaban de no sé qué. Bueno, porque la gente no entiende. Bueno, perdón, ratifico. Los medios, ensobrados, como dice mi ley, no entienden ni quieren entender. La reunión con Georgia es una reunión habitual porque Santiago y Georgia tienen una relación permanente. Permanente. ¿De qué hablan? Tampoco lo voy a poder decir, pero en el fondo hablan de todo lo que preocupa a Santiago y a Georgia en España, en Italia y en el ámbito de la Unión Europea, de cooperar y colaborar dentro del Parlamento Europeo con las correspondientes iniciativas, de las cuestiones relativas, por supuesto, a la inmigración o a la seguridad. Nosotros no tenemos ningún especial interés en contar si Santiago se ha reunido o no con Georgia, pero sí necesitamos combatir la propaganda de los medios que dicen que Santiago se ha ido a patios y que ya no tiene ninguna relación con Georgia. No, no, no. Al contrario. Yo creo que se ha fortalecido incluso, diría. Se han visto más veces en el último tiempo que así que cuando estábamos dentro del grupo de conservadores. Porque no se entiende que la relación entre Santiago y Georgia es una relación política profunda, de convicciones profundas. Que cuando Fratelli estaba en el 4% y nosotros estábamos en el 15 de noviembre de 2019, pues Santiago, por supuesto, no la rechazó. Una reunión en Roma, apoyo dentro del grupo de conservadores, etc. Y eso no se quiere entender. A propósito de lo que es Europa se meloniza. Bueno, yo creo que esto es otro titular para provocar. Pero en realidad lo que está sucediendo es que los europeos en las últimas elecciones han dicho que ya están hartos de la política inmigratoria de von der Leyen, del PSOE y del PP, poniéndolo en política española. En Chequia, victoria de nuestros socios en Patriots en las últimas elecciones regionales. En Austria, victoria de los de FPO, socio de Patriots en las elecciones. Crecimiento brutal de Blanche Belain que en las últimas elecciones en Bélgica. A lo cual unimos la victoria de Le Pen en Francia, la victoria de Orbán en Hungría. Esta es la realidad. Holanda. Holanda. Y en Alemania, pues los triunfos también de alteridad por Alemania, que no están Patriots, están otros grupos soberanistas. Pero esta es la realidad. Los europeos están obligando a cambiar la política. Por eso, nosotros decimos, consultemos a los españoles. Vayamos municipio a municipio. El señor Ayuso o el señor Illa o el señor Moreno Bonilla, lo voy a hacer en un centro de menas aquí. Preguntan el pueblo. Preguntan los vecinos si quieren ese centro. Y no quieren preguntar. Pero allí donde se pregunta, pues la gente con libertad dice, pues mire usted, pues no. Aquí tenemos problemas de vivienda, el hospital general, el hospital comarcal, está ya saturado y por tanto encima van a pasar todos estos por delante nuestro, digamos, a colapsar el servicio sanitario, los colegios, etcétera. Hay que preguntar a la gente. ¿Qué posición tenéis respecto al tema de que está ahora sobre la mesa? Lo ha puesto Meloni, porque, bueno, lo ha puesto más que Meloni, Von der Leyen, porque, vamos a ver, Meloni lleva tiempo con el tema del centro de refugiados, de inmigrantes, para que se transmite el asilo. Un centro que tienen en Albania, donde están ahí llevando a la gente. Y parece que a Von der Leyen ahora esa idea tampoco le parece. Una idea que antes le hubiese parecido aberrante, pues ahora ya no le parece tan mal. ¿Cómo lo estáis viendo de Vox? Von der Leyen es un bicho. Es un bicho y es un mal bicho. Solo quiere el poder, quiere ser presidente de la Comisión Europea y está intentando ahora navegar, porque tiene que salvar a la CDU en Alemania ante el crecimiento brutal de alternativa por Alemania o tiene que salvar a sus socios populares en Austria ante el crecimiento de FPO. Y entonces hace esa declaración justo el día antes del Consejo Europeo que se va a tratar el tema de la inmigración. Dicho esto, nosotros no cambiamos nada. Y en la misma posición de Meloni, hay que evitar que entren en el territorio de la Unión Europea. El acuerdo que ha cerrado Italia con Albania tiene esa finalidad. Es que lo sacas fuera de la Unión Europea. ¿Pero no se hizo con Merkel esto? ¿Ya no se hizo con Merkel en Turquía? Cuando muchos refugiados sirios se llevaban a Turquía después del desastre del 2016, si mal no recuerdo, cuando entraron más de un millón, casi un millón y medio, y Merkel tuvo que retroceder y poner 6.000 millones de la Unión Europea para hacer también otros centros en Turquía. ¿Y seguimos pagándolos? ¿No es lo mismo? No llega a ser exactamente lo mismo porque yo creo que no hubo grandes deportaciones de Alemania a Turquía. Ahí lo que se pagó es para que no siguieran entrando. Aquí son deportaciones. Merkel dijo, welcome refugee, que al final es una pancartita de la izquierda que la asume ella. Dice, bienvenidos a los refugiados, que vengan todos. Entonces empiezan a llegar millones y entonces tiene que decir, uy, para, hay que pagar a Turquía para que los tenga ahí parados en la frontera con Grecia, que es otro de esos países que sufre brutalmente las consecuencias de la... ¿Diferencia con Meloni entonces? Con Meloni es distinto porque lo que hace ella es, primero, que no se olvide que el principal acuerdo que ha cerrado es con Túnez y con la Guardia Costera de Túnez para impedir la entrada, la llegada de esas embarcaciones. Y lo cierto es que ha conseguido que se baje un 70% la entrada de ilegales en Italia en el último año, cosa que en España estamos multiplicando por dos las entradas en Canarias. Eso es lo primero. Y lo otro es una alternativa. Albania es un país musulmán. Dice, bueno, a mí recoger hombres musulmanes no me preocupa. Ah, perfecto, pues váyase ahí y ya está. Entonces, creo que no hay que confundir a la gente. Esto es algo que habitualmente hace el Partido Popular Europeo con Wonder Legend de jefa y aquí el Partido Popular se suma a estas historias. Bueno, por ejemplo, Frontex. Que venga Frontex a Canarias. Frontex no va a hacer nada. Frontex solo va a hacer aquello que le diga el gobierno de turno. Si le dice que tiene que darle mantas, chocolate, pasearlos por la Cruz Roja y luego repartirlos por todo el territorio nacional, lo hará Frontex. En vez de hacer un policía nacional nuestro, un policía de Finlandia y cobrando cinco veces más lo hará. Con lo cual Frontex no soluciona el problema. Y esto es una búsqueda de una solución y es Meloni la que está, porque está confrontando al problema de la inmigración. Pero la clave es que no salgan de África. Hagamos centros de control de la inmigración en África. Y esto es algo que ha propuesto Vox desde hace cinco años y que seguiremos proponiendo. ¿Y cuánto tiempo tienen que pasar ahí en esos centros? ¿En África? ¿Cuál es la idea? La idea es... ¿Están en esos centros? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se decida finalmente su destino? Indefinidamente. Ahí estarán indefinidamente. Porque ahí el procedimiento es el siguiente. Allí se determinarán las necesidades de inmigración para España, por ejemplo, y para Alemania, para Hungría. Oiga, necesitamos tantos de estos. Con estas cualificaciones profesionales. Oiga, ¿es que no tenemos ninguno aquí en el centro, en la costa africana? Ah, pues no viene ninguno. Es simplemente que esa criba de aquella persona que realmente quiere entrar, que reúne las condiciones, que no tiene antecedentes penales, que viene a trabajar, que tiene la calificación profesional, etcétera, etcétera. Ahí lo vamos a hacer allá. Porque una vez están en territorio europeo, es mucho más difícil. Una vez están en territorio europeo, tienes que cerrar un acuerdo con ese tercer país para la devolución. Es lo que nos está sucediendo con Marruecos. Marruecos no está colaborando con España. Cuando la policía detiene a un marroquí, le abre el expediente, acuerda la orden de expulsión, se llama Marruecos y oiga que se lo envío. Y dice Marruecos, no, no, yo no lo quiero. Eso hay que evitarlo a toda costa. Nosotros hemos planteado medidas como, por supuesto, suspender la ayuda al desarrollo, suspender los miles de millones que recibe también Marruecos o Mauritania de la Unión Europea, como una medida de presión. No sé, pero no sirven para nada. ¿El fin de cuentas? No, porque esto no lo está haciendo Bogo. No lo está haciendo. Pero si lo hiciéramos... Bueno, Wunderlein y Sánchez se han paseado por África a saludar, a sacarse la foto, pero las olas y olas y olas y olas de pateras han seguido viniendo a mayores después del viaje de Sánchez. Porque no han ido allí a decir, en una rueda de prensa, me he reunido con el presidente de Mauritania o con el presidente de Mali y Senegal y le he dejado claro que en Europa no va a entrar ni un solo africano que no reúna las condiciones. Y que pueden venir todos los que vengan, pero no van a tener ni preferencia a las ayudas sociales, ni van a tener los servicios sanitarios que tiene cualquier español. No, no, han ido allí a decir, como vino Sánchez, no, llega a un acuerdo con Mauritania para traer 250.000. Bueno, Sánchez dijo tres cosas distintas en el mismo viaje. Dijo su cosa y lo contrario. Y después dijo que había que poner controles y demás. Eso tiene que ver con, también, quiero volver a la cuestión de Vox, con relación a Meloni y a Orban, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, ¿qué pasa? Vox explicó que ese cambio hacia patriotas tenía que ver porque desde liberales y conservadores ya no podían, del grupo de conservadores ya no podían dar la batalla como ellos querían, o como vosotros queríais, en relación al globalismo y al socialismo. ¿No? Pero, ¿acaso Fratelli no lo está dando? ¿Acaso no está dando esa batalla? Claro, y las relaciones con Fratelli y con Georgia siguen igual. Pero ustedes os habéis ido cerca de un líder que es Orban, que por intereses estratégicos o por lo que sea, hoy es un aliado de Putin. Y eso, en el discurso de Vox, que siempre ha sido contrario en ese sentido a lo que decía Putin, no se ha entendido muy bien. Pero es que, te niego la mayor, es que no es verdad que Orban sea un aliado de Putin. Esta cosa es la sensación que quieren dar los medios de comunicación. El principal aliado de Putin es la izquierda alemana, es la socialdemocracia alemana. El principal aliado de Putin es Sánchez, que es el segundo país comprador de gas y de petróleo en medio de la guerra. ¿Cuál es la diferencia? Orban sale y dice, yo necesito gas y petróleo para sobrevivir, porque además no puedo comprarlo como hace España, porque no me lo traen por barcos, porque Hungría no tiene costa. Y entonces dice, yo tengo que comprar a Rusia. Y lo dice públicamente. Y Sánchez, sin embargo, lo compra vía terceros países, de forma ilegal, de forma fraudulenta, saltándose las prohibiciones. Orban no es ninguna aliada de Putin. Orban ha apoyado todas las medidas que ha adoptado la Unión Europea. Lo que está planteando es, oiga, cada vez que adoptemos una medida, pensemos las consecuencias. Hemos adoptado medidas para, yo que sé, la eliminación de los aranceles de la entrada de trigo y de cereales de Ucrania. Y eso ha producido la destrucción, por ejemplo, de la producción agraria en Polonia. Eso es lo único que está diciendo. Cuando tomemos medidas, pensemos en las consecuencias. Y aquí se están tomando medidas solo de cara a la galería. Porque luego, ¿cuántas armas ha mandado Alemania? ¿Cuántas armas ha mandado Alemania? Entonces, ese es el principal aliado. Lo vimos la semana pasada en Estrasburgo, cuando a Orban le acusan de que hay rusos trabajando en Hungría. Y Orban sale en el pleno de Estrasburgo y dice, mire, yo tengo 3.000 rusos trabajando en Hungría, con papeles, con papeles, con un proviso de residencia. Alemania tiene 300.000. Y en España hay 100.000. Entonces, ¿quién es el aliado? Entonces, es mentira. Otra cosa es que Hungría tiene una aproximación distinta a la cuestión del conflicto. Nosotros la respetamos, como nosotros tenemos una aproximación muy clara respecto de las cuestiones de Hispanoamérica. En muchos países, en Estonia, el tema de Hispanoamérica les queda muy lejos. Pero claro, hay que combatir toda esa propaganda. Entonces, Orban y Meloni son dos líderes que además son los dos únicos que en el Consejo combaten al consenso. ¿Qué dijimos nosotros cuando decidimos pasar al grupo político de patrios en el Parlamento Europeo? Primero, eso no rompe ninguna relación con ningún partido de ECR y por supuesto ni con Meloni ni con Ley y Justicia de Polonia. Y segundo, no es que ECR no defienda eso, sino que Patriots es más claro y determinado en tres puntos que para nosotros son esenciales. Lucha contra la inmigración ilegal, lucha contra la burocracia de Bruselas y la derogación del Pacto Verde y la recuperación industrial de Europa. ¿Esto lo hace el ECR? Claro que sí, por supuesto. Y nosotros colaboramos con ellos. Pero es más claro, más determinado. No hay excepciones. Nosotros no establecemos ninguna... No hay ni un solo inmigrante ilegal que pueda entrar en Europa. Y estamos ganando. Porque los europeos lo están diciendo así. Se ha filtrado la noticia de que el gobierno pensaba hacer un centro de refugiados o un centro de inmigrantes en Ciudad Real. Aprovechando el cochambroso aeropuerto que tienen ahí, pues dijeron, bueno, venga, unas instalaciones aquí. Y han tenido que ya ha salido el PP, ha salido el mismo Paje a decir que ahí no. Y ha salido también Vox a decir que no, que un centro de refugiados ahí tampoco. Entonces, ¿cuál es la posición de Vox en relación a este tipo de centros? Bueno, es que yo creo que ya no quedan cuarteles en España para que metan inmigrantes ilegales. Yo he estado en Tenerife, he estado en Gran Canaria. En Gran Canaria, lo vemos aquí cercano, en Alcalá de Henares, en el establecimiento de la brigada precallista. Ya no quedan cuarteles. Entonces, ya tienen que seguir utilizando bienes públicos. Por supuesto que nosotros lo que queremos, no hay más alternativa que devolverlos a su país. Esto no se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer. Alguien se ha ido a Marroquio y se ha dicho, se corta el grifo de forma inmediata. No recibís ni un solo euro de ayuda pública. No vamos a dar visados de residencia a ningún ciudadano marroquí, ni mauritano, ni de Mali, ni de Senegal. Entonces, no colaboran con nosotros en la inmigración ilegal, en la lucha contra la inmigración ilegal. En su consecuencia, nosotros no vamos a colaborar con ustedes en otras cuestiones. Ustedes no combaten a las mafias. Tenemos a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y al Ejército combatiendo a las mafias. O por el contrario, hemos dejado a dos guardias civiles que se han asesinado vilmente por las mafias en Barbate. Porque son las mismas mafias las que trafican con seres humanos que las que trafican con droga. Este es el camino. No hay otro. ¿Por qué tanto miedo a Marruecos por parte de Sánchez? Esto no lo vamos... Pues no lo sé. No sé si es el móvil o simplemente son los intereses políticos. Yo cada vez tengo más en la opinión de que simplemente es que está al servicio, vendiendo órdenes a Mohamed y a Banderley. Y entonces, pues ya está. Él es un mandado, digámoslo así, a pesar de que es malo y que no hay que excluirle responsabilidades, pero es un mandado de unos y de otros. A la estrategia de los burócratas en Bruselas sirve la entrada masiva de producción agraria extranjera para hundir el sector agrario europeo, porque es evidente y hay una clara voluntad de destruir el sector productivo europeo. Y por otra parte, sirve el interés de Marruecos y una especie de geostrategia que nadie entiende. Quiero volver sobre el tema von der Leyen, porque da la sensación de que el globalismo ahora admite su propio fracaso. Es decir, ahora dicen, vamos a resolver el mismo caos que hemos generado con el tema de la inmigración. Esto es un hecho, esto no es una opinión. Es decir, evidentemente en toda Europa esta cuestión se está debatiendo y vemos a los mismos que decían que había que ser generosos con los inmigrantes, pues decir, ahora tienen que tomar medidas porque esto se les ha ido de las manos. Sí, sí, pero solo palabras. De verdad, que nadie se los crea. Es pura propaganda. Dentro de nada va a ser la COP29 en Azerbaiyán, Azerbaiyán, uno de los principales productores de gas y petróleo y precisamente un lugar donde derechos humanos, hombre, pues se van a ir todos con sus aviones privados y van a hacer declaraciones a favor de las cosas del cambio climático y pedir reducciones de emisiones y desindustrializar. Bueno, al menos no han escogido sitios de playa y de hoteles de gran lujo, que es lo que suelen lanzar cuando hacen ese tipo de reuniones. Ya se han ido a todos los países del Golfo Pérsico, ya no estaba en Qatar, ya no les quedaba ni a Arabia Saudí. Por conquistar. Es que nada, la COP30 son capaces de hacerlo en Venezuela, porque como también es un productor de petróleo, de verdad. Entonces dicen eso, pero luego en la práctica no hacen, hacen lo contrario. Voy a poner un ejemplo que aún no lo hemos contado mucho y hay que insistir. La legislatura pasada fue la del Pacto Verde Europeo, cuando Leyen apareció allí con todo su Green Deal, Pacto Verde. En esta legislatura le cambian el nombre. Entonces ya no llaman Pacto Verde Europeo, porque claro, con ese nombre ya no puedes ir a ningún lado. Es que cualquier agricultor, cualquier ganadero o cualquier pescador te tira una silla a la cabeza. Entonces ahora le llaman Transición Justa y Limpia. Pero es lo mismo, Transición Justa y Limpia. Es decir, destruyamos nuestra industria y destruyamos nuestro sector primario. Y si se va a la India, a China o a cualquier país africano, les da igual. Son, hemos dicho del Partido Popular en España que es una estafa porque engañan a sus electores. Pues el Partido Popular Europeo es la mayor estafa. Von der Leyen, yo he dicho que es un bicho, es un mal bicho. Aún no nos ha explicado, ni ha dado, ni ha rendido cuentas de qué pasó con las vacunas y los contratos con Pfizer, su marido, etc. Eso está ahogado. No sabemos nada del Qatargate, del Moroccogate. Bueno, salieron unos contratos, pero están todos tachados. Nunca hemos podido saber qué decía. Y el Tribunal de Justicia dice, oiga, que esto no es transparencia. Que usted dando lecciones de transparencia a Hungría o a Polonia, y usted no es transparente. Pues su marido trabaja en la industria farmacéutica. Está ahí vinculado. Estaba vinculado a la industria farmacéutica. Tenía grandes intereses, ¿no? Bueno, pues al final, ¿por qué Sánchez aguanta? ¿Por qué es el principal aliado de Von der Leyen? Von der Leyen es el único que en el Consejo en cinco años no le ha dicho nada a Von der Leyen. Ha sido Sánchez. Y al final el modelo es el mismo. Pues oye, yo tengo un casito aquí con Pfizer y Sánchez tiene a su mujer, al hermano, a medio Consejo de Ministros. Metidos en casos de cojeción. Bueno, quiero preguntarle también por Alvise, porque su partido, la irrupción de este partido, pues es innegable que ha traído a votantes o a ex votantes de Vox. Y eso ha mermado las expectativas de su partido. En Europa, ¿dónde están posicionados? ¿Qué hacen? ¿Con quién va este partido de un faker a sueldo? Que es como le bautizamos aquí en el diario. Bueno, pues no forman parte de ningún grupo político. Están no inscritos porque no hay ningún grupo político que haya acogido. Yo creo que aquí lo más importante es que quede claro que esos votantes de Alvise responden a una realidad que es el hartazgo con una forma de hacer política en España. Es la forma del bipartidismo y la forma del separatismo. Y por tanto, a esos votantes, todo nuestro abrazo y decir que sepan que estamos dispuestos a representar su hartazgo y su rechazo al sistema. De lo que ya no puedo hablar, no forman parte de ningún grupo político. Y bueno, los medios ya están publicando incoherencias y estas cosas. Pues nosotros, a lo nuestro, tenemos claro un programa, una alternativa política con socios internacionales, construir una alternativa al globalismo. Si el enemigo es global, tenemos que dar una respuesta global. Jorge, también le quiero preguntar por qué imagen está dando el gobierno de Sánchez, parasitado por la corrupción. En el caso de, bueno, ahora lo último, lo del fiscal general del Estado, que es un absoluto escándalo, sumado a los chanchullos presuntos de su mujer y el escándalo también que tiene su hermano, que no es poca cosa. ¿Cómo se está viendo en Europa? Von der Leyen, que siempre ha sido Sánchez su ojito de derecho, va a abrir la boca, así como la abrió en su momento para decirle a los italianos que no tenían que votar a Meloni. ¿Van a ser en Europa? ¿Se sabe realmente el Estado, la pobredumbre, la situación de estar colero institucional en la que vive España? Pues ahí enmarcamos la visita de Santiago ayer a Bruselas. Nuestros socios en Patriots conocen la realidad, pero a nivel institucional, cero. Von der Leyen, callada. Todos los socios de Von der Leyen, es decir, los del Partido Popular Europeo y por supuesto los socialistas europeos, callados. Es decir, aquí Sánchez puede destruir el Estado de Derecho como lo ha hecho, acabar con la igualdad de los españoles, con la ley de amnistía, amnistiar e indultar a terroristas y a golpistas y por supuesto puede tener una trama de corrupción familiar de partido y de gobierno y nadie dice nada. Pero ese es nuestro trabajo y es un trabajo que estamos haciendo de contar la realidad, por amor a España y por rechazo a su gobierno. Bueno, a ver si lo consiguen. Bien, lo último que le quiero preguntar es por lo que ha hecho Vox redobrando la presión sobre el PP en el Senado pidiendo un conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional. O sea, han registrado un escrito ante la mesa de la Cámara, la Cámara Alta, después de que el Congreso decida publicar en el BOE la reforma que beneficia a presos de ETA. Por cierto, menudo patina eso también el de Vox, por este tema. Yo debo decir, aunque no formo parte del Congreso, pero sí formo parte de Vox. Aprovechando que hay un abogado del Estado también aquí presente. No voy a dejar de empezar la contestación diciendo que se siente ese rol, que es un error grave y que se han depurado las responsabilidades. Dicho esto, hay que reaccionar de forma inmediata y es lo que nosotros hicimos en el Senado. Nosotros hicimos en el Senado lo siguiente. Presentar un escrito a la mesa del Senado, donde tiene el PP en mayoría absoluta, diciendo, oiga, habrá un plazo extraordinario de enmiendas. Y contestó en la mesa del Senado, no se puede, esto el reglamento no lo permite. Pero hay un principio parlamentario que es que las mesas de gobierno de la Cámara pueden hacerlo y se habilita la posibilidad de abrir un plazo extraordinario. Hubieran permitido abrir un plazo extraordinario, hubiéramos puesto una enmienda de rechazo a esa disposición adicional y ese artículo 14, se hubiera votado en el Senado que no, resuelto, no resuelto. El error se ha cometido, pero bueno, reparamos el error. El Partido Popular dijo, no. Al día siguiente presentamos escrito, oiga, pues usted interprete el rechazo que va a hacer el Senado como un veto implícito, además tenemos un antecedente de una sentencia del Tribunal Constitucional y así lo reconoció y ahí dice el Senado. Ah, los de Vox tienen razón, pero no dicen, el Senado de los de Vox tienen razón. Genova llama a sus medios de comunicación y les dice, oiga, publicad en titulares que hemos decidido esto. Joder, pero si le ha presentado Vox el escrito, hombre, no pasa nada, un poco de generosidad. Es verdad que solo tenemos tres senadores y yo creo que tienen 145. Bueno, ya, pues lo hemos presentado nosotros. ¿Qué ha sucedido ahora? O sea, que efectivamente, claro, ellos pensaban, astucia, lo hemos ganado. Y nosotros éramos conscientes de que había una siguiente derivada, que es la que ha hecho el Congreso, al PSOE, le importa un bledo, la ley, la Constitución y nada. Entonces el Congreso dice, no, no, a mí lo que haya dicho el Senado, yo tiro para adelante y publico la ley. Y ahora lo que nosotros le decimos, oiga, el Senado planteó el conflicto constitucional, que es que la mesa del Congreso, dirigida por Armengol, y ahora te contaré una cosa de Armengol, dirigida por Armengol, se acaba de saltar por el forro de sus caprichos lo que dice la mesa del Senado. Y eso es lo que le estamos diciendo. Oiga, Senado, defiéndase. Ustedes pueden. La mesa del Senado no es el PP, es la mesa del Senado, es una Cámara que representa la soberanía nacional. Y por lo tanto, háganlo usted y váyanse hasta el Tribunal Constitucional. Ya sabemos que Condo de Púmpido es un cara dura y que puede... Bueno, ¿y qué? Pero por eso vamos a dejar de seguir luchando. Y esto es lo que nosotros estamos pidiendo. O sea, a propósito de Armengol... Es que me olvidé de hablar de la trama Cold. Entre todos los escándalos, hablé de Begón y tal, pero me olvidaba del gran escándalo que es la trama Cold. Bueno, pues te voy a dar una primicia. Primicia para Luis y para Ok Diario. Hoy hemos presentado querella contra Armengol, presidente del Congreso, expresidente de Baleares, por supuesto, contra Coldo, Juan Carlos Cueto, y toda la parte de esta trama que ya habíamos denunciado, pero que ahora queda clara en los informes de la Unidad Central Operativa, al respecto de tráfico de influencias, malversación de caudales, falsedad documental, en el tema de las mascarillas en Baleares, un contrato, creo, digo de memoria de alrededor de 3.700.000 euros. No le falla, no me acuerdo. Una barbaridad. Pues hoy está puesta la querella ante la sala del Tribunal Supremo, la sala de lo penal, y vamos a por ella. A ver cómo reacciona la tercera autoridad del Estado, a la que Coldo llamaba Cariño. Cariño, le decía. Cariño, ya lo tenemos, ya hablamos. Bueno, se nos acaba el tiempo. Don Jorge Buxadez, eurodiputado, jefe de la delegación de Buxene, en Bruselas siempre un placer tenerla aquí en Ok Diario. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.